Hola gente que tal? Bienvenidos al segundo vídeo de mi canal de youtube. Bueno como pueden ver hoy me levanté recontra temprano porque tengo que entrenar a las 5.45. Me levanté temprano porque después de entrenar fui con mi mejor amigo Octavio Ceballos y un amigo Nicolás Pacheco a disparar y hacer off-road con la camioneta que se acaba de comprar Octavio que está nuevecita y que la van a poder ver a más detalle el contenido del nuevo vídeo que va a tener Diego Vierda que también va a estar con nosotros más tarde y yo también salgo obviamente así que no se lo pueden perder por nada. Acá les dejo su canal de youtube. Tengo algo muy bueno para hoy haré mi rutina de sábado de pecho y abdominales pero no ni crean que es algo fácil va a ser una matanza. Dejemos de perder el tiempo y vamos a hacer gimnasio. Tengo casos de mi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!